estamos en el mercado de las cuatro manzanas aquí en guayaquil andamos con un problema nosotros que a mi pana se le ha dañado el talón se le ha dañado el talón primera vez que se pone zapato está bueno no será por el clima pero bueno se dañan los pies y anda buscando zapatos, mira esta de aquí ve esta aquí ve no esa es la de Yulissa y que pasa yo no me decides por la mamona no yo no hago eso, Diosito me castiga Diosito me castiga, Diosito no le voy a te cagar en esas cosas tienes que decirle a tu marido, aplícame la de Yulissa no a esto tengo que decirle la de Yulissa yo voy a que aplico la de Yulissa pero no, eso no me gusta pero la intimidad no es que importa en la intimidad la gente nadie sabe lo de nadie si es verdad y se te ha dañado de los pies mira a ver chupo y ahora no encuentras aquí si ya encontré aquí a ver, como se llama esto en el mercado de las cuatro manzanas en el mercado de las cuatro manzanas aquí estamos con la modelo Yami Chave la duda en enero ya sabe los chusos de Yami Chave en Puerto Viejo y en todo Manaví están todos invitados avenida avenida reales tamarindo voy a meter chusos de todo chusos con camarón chusos con plomo chusos con carne chusos con piernas con piernas con la pierna de Yami Chave chusos ven tremenda pierna con el chusos no tiene que ir a bancho de muerte de la gente así van a ser los chusos tu chusos tu chusos tu chusos tu chusos tu chusos de chancho pero creado con mamadera no chancho con la base eso no chancho creado creado con mamadera y con yogur y pan de yuca esos chusos vamos a le va a dar le va a dar mi padre si o no ajá los chusos de Yami Chave los espero en la avenida reales tamarindo frente a la urbanización puertovío real oye ñale dame unos zapatillas ñane lo que pasa es que empe ay pues yo también tengo renta pata que no hay ñane dame unos zapatichetas para mi casa no 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 ay qué es cierto pata y montuvia pata y montuvia pata y montuvia pata patona 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 pata de chancho aquí está mi pata aquí es mi nombre de Tobias dámelo para agua esto me puede pasenar a ver a ver a ver a ver siéntete ahí ya no encuentras pata siéntate ahí a ver siéntese ahí míense ahí vayse acá yo le mía de ahí para él mía de ahí para él mía de la patona usted un ron este sí pues esto te molesta pues no te molesta ah a hombre que se definió esto porque te caes mira estáis así pues pero cómo te vas a poner tu zapato para venir a la ciudad pones zapatos para las pones la plata para la tv para tener como varón no es mi esposa fuera mi esposa le era todo pero me pone el músico yo mismo leo toma mamita hasta yo mismo le pongo las zapatillas de rodillas y poniéndose a ver con la rodilla te ha ido en años a ir a te ver a te ver hoy o renta pata que tenía 46 también el campo donde portoviejo bueno gracias gracias todo bien